La temática del proyecto es muy diferente, es decir, es un proyecto que se titula perspectivas ampliadas y lo que nos preguntamos es sobre cómo aparece la narrativa más reciente en Chile, México y Argentina. Ahí sí repetimos como las geografías del primer proyecto, la especulación sobre modos de vida posibles, sobre los vínculos de los sujetos en relación con la comunidad, en las poéticas. Y es un nuevo tema, pero sin embargo hay como ciertas, yo creo que hay ciertos elementos que se reiteran, sobre todo a nivel metodológico, es decir, también estamos pensando en una cartografía, como en pensar en los intercambios y las conversaciones y las reiteraciones temáticas que se dan en distintas narrativas alrededor de estos temas. Y cuando trabajamos lo de literatura y cine también lo estábamos pensando como un abanico, como un espectro de las formas en que el cine había afectado, había irrumpido en la literatura. Y en este proyecto, con otro tema, también estábamos pensando en esta mirada un poco de mapeo. Y lo segundo es que también hay una preocupación por lo intermedial, en si no vamos a trabajar solo con literatura, sino de nuevo con los vínculos entre la literatura y el cine, la literatura y otras artes, y la literatura y proyectos culturales pensados, digamos, en un plano un poco más amplio. Sí, yo concuerdo con lo que dice Betina. Yo creo que nos movemos de época, seguimos pensando en narrativa, seguimos pensando en narrativa de Argentina, México y Chile, pero ya no de comienzos del siglo XX, sino de fines del siglo XX, comienzos del siglo XXI. Pero con esta mirada que, aunque trabaje literaturas nacionales, quiere establecer diálogos transnacionales. No vamos a estudiar Argentina por un lado, México por otro, Chile como algo diferente, sino queremos, en este corpus grande, queremos establecer ciertas tendencias, ciertos mapas, como decía Betina, en base a problemas. Hemos dividido el trabajo, este es un proyecto de cuatro años, lo hemos dividido cada año como dedicado a algún problema teórico o algún núcleo teórico diferente para referirnos a este corpus amplio. El tema central del proyecto que vamos a desarrollar entre este 2017 y el año 2020 son las relaciones entre catolicismo y política entre 1970 y 1985. Es un proyecto de continuidad en relación a un Fondesit anterior que trabajó sobre el mismo problema entre 1960 y 1973, pero en esta ocasión hemos querido ampliar la discusión a una escala comparada. Para eso hemos decidido afrontar el problema de las relaciones entre catolicismo y política en cuatro países de la región, Argentina, Colombia, Perú y Chile. Junto a ello hemos decidido trabajar a una escala subnacional, es decir, verificar las relaciones entre catolicismo y política en el espacio específico de la ciudad de Concepción, particularmente la parroquia universitaria de Concepción, en el mismo periodo. Gracias. 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 Gracias.